Ayer en una asamblea con una gran participación de compañeros de toda la provincia, con una votación por amplísima mayoría, 24.000 votos por la aceptación y 8.000 por el rechazo, fue aceptada la propuesta. La votación de aceptación triunfó en 17 o 18 de los departamentos, casi todos los departamentos llevaron una votación de aceptación, entonces estaríamos cobrando aumento y suma complementaria en la primera quincena de abril. Y nosotros también hicimos una exigencia al gobierno provincial de que todas las sumas se trasladen a los compañeros jubilados. Por supuesto que el aumento lo van a cobrar los jubilados, pero pretendemos que también cobren todas las sumas complementarias. Nosotros valoramos que hubo una nueva propuesta, que esa nueva propuesta surgió de la lucha de todos los compañeros de AMSAFE, que el día 11 nos movilizamos, y que ahora los docentes que votaron en todas las escuelas de la provincia decidieron la aceptación. Mónica, recordemos cuál es la propuesta que recibieron del gobierno. Nosotros ahora ofrecieron tres puntos más, entre otras cosas, adelantar las sumas que ya iban a pagar, pero más que nada yo quisiera resaltar la unión de AMSAFE, la democracia, que es muy difícil visualizarla a lo mejor en otras instancias, y sin embargo acá se respetó en los dos momentos la decisión de la mayoría. Y queremos decir que estamos muy felices de que nuestros alumnos puedan volver a las aulas y podamos así construir un país democrático. Eso te iba a preguntar, ¿no va a haber más medidas de fuerza? Ya está. No, por ahora no. Gracias.